¿Cuánto tiempo se tardó en nacer su casa? Un año. ¿Un año en nacer su casa? Un año de los siete que lleva aquí. ¿Dónde es donde usted duerme? Yo duermo acá en la cocina porque como no tengo tiempo de cocer frijoles de día, pues me acuesto aquí y así cozo frijoles en la noche. Venimos de regreso, de grabar un video. Nos metimos en la sierra, punto de la Sierra Fresnillense, donde conocimos a un señor de 66 años que lleva más o menos unos siete años viviendo en medio de la nada, sin luz, obviamente sin ningún tipo de tecnología, sin ni siquiera una cama donde dormir, una cocina donde cocinar, completamente en soledad. Me vine pensando todo el camino de regreso, me vine pensando en él, en el señor, en Chava se llama. Y la verdad debo decir que vengo un tanto, pues, no confundido, quizás sorprendido, de hasta dónde puede llegar la mente del humano, del ser humano. Y quiero mostrarles este video esperando que nos enseñe algo, ¿no? Algo, esa es la idea de todos estos videos, que aprendamos algo que nos sirva de algo, no solo que nos entretenga, sino que nos enseñe algo. Yo aquí aprendí que, bueno, hay que buscar la manera de ser felices, independientemente de donde estemos, de lo que hagamos, a lo que nos dediquemos, de lo que tengamos. Busquemos ser felices. Entonces, Chava parece ser muy feliz, pero es una historia muy, muy, pues, yo diría muy interesante, claro que lo es, muy interesante, y se las presento para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Con mucho respeto para Chava, para sus hijos de Chava, que sé que puede llegar este video hasta con ellos. Vean dónde está su padre ahora viviendo, vean a lo que se dedica, vean lo que él cree, vean lo que él piensa. Y bueno, yo no soy muy conocedor de la Biblia, pero creo que este hombre, la forma como él vive, las ideas que él tiene, pues hay varios personajes bíblicos que bien pudiéramos decir que sirvieron de inspiración para Chava. Bueno, vean el video, espero que les guste, véanlo hasta el final, porque la verdad, el final está muy sorprendente. no esperaba yo ver lo que miramos hasta el final. Y bueno, veanlo, gracias. Prácticamente me he conocido a fondo, siempre me conocí, pero hoy me he conocido a mí mismo y a fondo, y he conocido mi verdadera razón de vivir. Otro día con El Oso y con Cuco. ¿Qué andamos haciendo acá? Vamos a la sierra, vamos en el cerro. ¿Pero dónde vamos? ¿Qué vamos a ver o qué? Vamos a buscar a Chavita, a ver si lo hallamos. Chavita es un señor que... platíqueme quién es Chava. Un señor que está acá viviendo en la sierra. Se vino de Estados Unidos y acá está internado en la sierra. Tampoco es un prófugo del FBI. No, no es cierto. A ver si lo hallamos ahorita. No es cierto. Venimos en vehículo hasta... casi hasta la llegada. Nada más que aquí hay un barranco que hay que cruzar, ¿verdad? Sí. Un barranquito. Un barranquito que hay que cruzar para llegar. ¿Sí sirve un palo de esos, Chico? ¿Como de bastón o qué? Con cuidado, camarógrafo. No vaya... De las cosas perronas aquí de la sierra. De ahí, de aquel lado de ese cerro, sí. Tenemos que... Mire. Tenemos que cruzar este barranco, subirlo y aquella lumita de aquel cerro que se ve. Vámonos. ¿Cuántas veces ha cruzado? Tres veces. Tres veces. ¿Ivan cruzando por dónde? Por Arizona. Ahí. Este... Nos tocó... Ahorita estoy mirando ese charco ahí. Nos tocó... Este... Una parte que llegamos a... Como era como un potrero. De ganado. Este... Ahí alrededor del tanquecito ese está una... Una vaca ahí... Entripada ahí, muerta. ¿Y ustedes tomando agua así? Sí, tomamos agua. No, pues es que era mala necesidad. ¿Hasta acá venían a riar vacas? Hasta acá. ¿Y a poco por aquí bajaban con los caballos? Aquí mero. Nomás que ya para acá nos bajaban. Y ya de aquí para allá... Aquí bajaban... Sé que llevaban los animales pero no los montaban, ¿verdad? Ey. Se volteaban con todo y todo. Ey, vamos volando el dron aquí, muchachos. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.